Buenos días amigos, familia, hermoso lunes 24. De febrero de este año 2014, 193 años de nuestra bandera. Amigo Alejandro, ¿cómo ve? Buenos días. Sí, muy bien, era aquí el 24 de febrero, el día de la bandera, aquí. Ahorita pasó la escolta de la policía municipal de aquí de Ayuntas Salinas. Ahí viene el tambor de aquí de Ayuntas Salinas. Les abremos la cámara. Sí, ahorita. Mente mío. Mente mío. Mente mío. Mente mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El cura Miguel Hidalgo y Costilla se levantó con el pueblo en armas para iniciar lo que fue nuestra lucha de independencia que se logró hasta el año de 1821, cuando ya transcurrieron mucho tiempo esos 11 años de lucha y pues fueron desfilando diferentes imágenes de nuestra bandera hasta llegar a la actual. Diez imágenes para ser exactos, para ser un poco más correctos, hasta llegar a lo que es la actual. Por supuesto que desfilaron en intermedios varios estandartes también. Así que este es nuestro desfile en Ayutla, Jalisco, México. Saludos desde aquí, hoy acompañado de un gran reportero, el amigo Alejandro, mejor conocido por muchos como El Tiras. Así es, la escuela Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí es nuestro amigo, por supuesto, Tiras. Aquí miren, vemos también la participación de las personas de capacidad especial, de la escuela especial. También haciendo acto de presencia, por supuesto. Parte muy importante de los maestros, sobre todo, ¿verdad? Y la participación importante de ellos. Compadre, buenos días. Buenos días. Así es, amigos. Ubicados aquí afuera de lo que es nuestro hermoso templo, San Miguel Arcángel. Aquí seguimos con las escuelas, Alejandro. Sí, ahorita sigue, les mira el topete. Ya, alto. ¿Sí? Ya. Así es nuestro amigo el reportero. Me comentaban para todos los amigos, miren, un aditivo más, un medicamento más, digámoslo, aquí para este hermoso día. Nuestro amigo. En la escuela. Cuadrupa Victoria. Claro. Yo estoy de camino. Claro, Alejandro. Profe, buenos días. La escuela Guadalupe Victoria. Nuestro amigo Alejandro Fregoso Vaca, mejor conocido como el Tiras. Bonita participación, Alejandro, de todas estas escuelas. Ahorita fue toda la escuela Inés de la Cruz, y ahorita está la escuela Guadalupe Victoria, donde estaba yo antes. Aquí nuestro amigo Alejandro, recordando sus viejos tiempos, pues, y su servidor también, y en que fue mi escuela toda la primaria. Atención, en descanso. Así que, amigos, aquí en el centro de nuestro pueblo, este hermoso lunes 24 de febrero de este año 2014, que se nos está yendo rápidamente. Saludos a todos los amigos de Ayutla por internet. No pudimos hacer la transmisión en vivo por diferentes circunstancias, amigos, pero miren, aunque sea, por este medio, aquí les hacemos este bonito recorrido. Bueno, seguimos, amigos, pues, seguimos, amigos, aquí con esta parte de este hermoso video que, reinsisto, está haciendo su participación nuestro amigo reportero Alejandro Fregoso Vaca, mejor conocido como el amigo Tiras. Y recordarles, amigos, que este desfile, pues, se hace con la entrada del ejército, el ejército del señor que nos dio, pues, por fin, al último, la libertad del general Agustín de Iturbide, en el año de 1821, cuando entró con lo que fue, pues, la primera bandera con los tres colores de las tres garantías, se le llamaba. Seguimos con el recorrido del castillo de Chapultepec. Aquí el amigo Alejandro, recordando lo que fueron nuestros niños héroes, el 13 de septiembre, se lo celebramos también, cuando se aventó uno de los niños héroes, envuelto en nuestra bandera, defendiendo, pues, nuestra patria. Esta escuela muy conocida como la Escuela Pevitoria, la más larga de aquí de la región, ¿eh? Oh, y Alejandro aquí, nuestro amigo Alejandro, dando aquí sus puntos de vista. Bastantes niños en la escuela. Aquí viene el Colegio México. Aquí enseguida con el Colegio México. Cambiar peso. Ya. También recordarles, amigos, lo que significan los colores de nuestra bandera, nuestro lábaro patrio. El verde, que es independencia. Blanco, que es la religión católica. Y el rojo, que significa la sangre de nuestros héroes, derramada en estos años para lograr la independencia. Así que, el significado de nuestros colores. El verde, independencia. Y dirán, independencia de que, pues, recordemos que duramos 300 años, siendo nada más y nada menos que conquistados por los españoles, de los cuales nos independizamos. Precisamente, 24 de febrero de 1821. Uno, dos, uno, dos, uno. 300 años después de haber sido conquistados. Colegio México. Bueno, la participación es muy importante ya de maestros, alumnos. Aquí vemos gentes aquí. Vamos, 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 vamos. y seguimos con la bonita participación de nuestro colegio México que pues en estos últimos años ya ha tenido más auge más fluidez de alumnos bueno, aquí la escuela Elvira Topete el escandarte debe ir adelante atrás de la bandera aquí la escuela Elvira Topete cuantos recuerdan esta escuela muchos estuvieron por ahí en su niñez muchos años dirigida por la maestra Aurelia Bañuelos Montes profesor Marcantonio Ponce profesor Domingo Huitrón profesor Artemio profesor Tomás hoy señor cura Tomás Espinosa profesor Tomás Quesada cuantos y cuantos recuerdos para muchos de esta escuela profesora Elvira Topete disculpen amigos hermanos lo poquito que sabemos pues de historia matos su parte de la escuela tiene que se perstar su papel ¡Atención! ¡Marca el paso en su lugar! ¡Ya! ¡Izquierdo! 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 ¡Paso revobrado! ¡Ya! ¡Izquierdo! 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 ¡La Escuela Urbana Ingeniería Tobar! ¡Exacto! ¡Amigo Alejandro! La Urbana Número 836 Gerania Tobar Haciendo presencia Como ven todos con su estandarte Todos con su banderín pues el nombre de la escuela Su bandera Miren aquí quien nos recuerda para muchos amigos que se encuentran por allá Un personaje más de nuestro ayuntla El profesor Bernardo Ambrosio Profesor buenos días Adiós hijo Ahí como les comento ya muchos niños pues ya ya nos reconocen Saben que estamos haciendo este trabajo para todos ustedes hermanos Y para ellos por supuesto que llegando a casita si lo quieren sintonizar Ahí nos encontrarán en Ayutla por internet ¡Ya! Viene la maestra conocida La maestra María Mari La maestra María Morán ¡Hola! ¡Hola! Ya ahí están todos los pequeñines bueno ya educándose Con lo que son nuestras marcaciones de paso Estamos ubicados por lo que es nuestra calle Juárez Afuera de lo que está nuestro templo Amigos solo por darles una pequeña Ahí disculpen los movimientos Les comento de la cámara Aquí en este portátil Esperemos que estén recibiendo la señal bien Disculpen las tomas Disculpen los ruidos Pues en la calle Vía pública Quizá la narración de su servidor De nuestro amigo Alejandro No sea la correcta Pero Lo importante es la imagen De nuestro evento cívico De la gente de nuestro pueblo Alejandro ¿Ya cuánto niño Alejandro? Sí, mucho de aquí de Itlacalesto Mucho niño y más ¿Vienen más? Mucho futuro Mucho futuro Ahí viene el bachillerato tecnológico Del CTA de Ayutla, Jalisco Sí, recordarles amigos Que hay bachillerato Para las personas que están cursando la preparatoria Personas que están cursando la preparatoria pues abierta Digámoslo de alguna manera Por decirlo Sí, verdad Todos los sábados Nuestro bachillerato Aquí en Ayutla Para personas que no terminaron la preparatoria Que no la hicieron Bueno, ahí está una oportunidad más Los fines de semana Los sábados Se reúnen ellos Para sus clases Sus cursos Como les comentamos Sonido de música Sonido de música Sonido de música Secundaria 52 Mártires de la Revolución La participación también muy importante de ellos Por supuesto Comenzó Román Educación física Conocen algún familiar, algún amigo, algún sobrino Bueno, pues tres segunditos en el lente Comenzó Román Esa chinita Adiós Como ustedes ven, amigos, muy concurrida Nuestra hermosa secundaria 52 Mártires de la Revolución Que como ustedes saben Celebrando sus 30 años Al servicio, pues nada más y nada menos Que de nuestra juventud Nuestra hermosa secundaria Pues mucha gente se retira Creemos que aún no es el fin Ya que por acá se escuchan otro redoblar de tambores Para muchos que no recuerden su portal Aquí frente al templo Anexo al portal Porfirio Díaz Lo que da nuestra plaza Recordarles amigos que Bueno Hasta donde comprende la calle Hidalgo Es de ahí para arriba hacia el sur Hacia el cerro, digámoslo Nuestra calle Guerrero De ahí para acá para abajo Se divide En lo que es Se convierte en calle Juárez En la cual nos estamos Ubicando Un montón de pequeñines Allí De los kinders al pendiente Y seguimos pues Con la escuela secundaria técnica Estatal número 29 La Manuel López Cotilla Como ustedes saben Esta secundaria Por las tardes Activa En lo que es Las instalaciones de la Escuela Elvira Tope Así que mucho Mucho jovencito Mucho futuro Mucho presente Atención 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 ¡Gracias! 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 Así que, hermanos, amigos, Alejandro, pues muchas gracias, mijo, por permitirnos este día acompañarnos aquí como reportero, esperemos que todo transcurra este día feliz, bien, bonito inicio de semana para todos los amigos, ¿cómo ves, Alejandro? Sí, muy bien, se acaba de terminar aquí la escuela Manuel López Cotilla, se acabó ahora el desfile y ya viene al rato a sus casas y todo, a descansar una agüita de tamaica, aguas frescas o algún refresco. Así es. Y es todo por ahora, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí nuestro amigo Alejandro Fregoso Vaca, pues ya reportero aquí también con nosotros de Ayutla por internet, como usted ve, con estas hermosas imágenes, miren, nos vamos a despedir de ustedes, para que las personas que tienen años sin venir, nuestro hermoso templo, en vivo, aquí en imagen, por decirlo así, en video, bueno, eso es lo que está transcurriendo aquí en nuestra hermosa plaza. Miren, una vueltita aquí nomás amigos, para que, bueno, se deleiten, por supuesto a todos los amigos, hermanos de toda la Unión Americana, de cualquier parte del mundo. Nuestro tío Panchito Franco, aquí, con permiso, miren amigos, 10 con 15 minutos de la mañana de este hermoso lunes. Bueno, esto acontece en lo que es nuestra hermosa plaza, nuestro centro histórico de Ayutla, Jalisco, México. Allá por el lado poniente de la plaza, terminando pues lo que es el recorrido del desfile. Allá al fondo, nuestro palacio municipal, nuestra enseña patria, por supuesto, a toda asta, a todo lo que da. Mucho movimiento, Alejandro, mucho movimiento. Sí, hay mucha gente aquí en la plaza principal, mira. Y vendimias, antojitos, de todo tipo. Aquí vengan, si hay canas, hay mangos, hay de todo. Así que, hermanos, un recorrido aquí, miren, para que vean lo que acontece ya cuando termina el acto del desfile. Bueno, algunas escuelas ya en lo que es los raspados, lo que es los antojitos, como les decimos. Temprano, bonito horario. Temprano, por supuesto, con esta hermosa imagen, miren, allá al fondo, nuestra bandera, nuestra enseña nacional, nuestro lábaro patrio, como lo queramos mencionar, al fin y al cabo, es nuestro escudo, nuestra identificación en cualquier parte del mundo. Así que, a nombre de todo el equipo, amigos de Ayutla por Internet, el primo Juan Carlos Pelayo, que por ahí estuvimos ausentes, pues, en vivo. Pero, miren, aquí su servidor, les hacemos el bonito recorrido al desfile para que ustedes se den cuenta que en Ayutla también hay vida. Así que reciban un saludo muy importante de todos, muy especial de todo el equipo, de los patrocinadores. Y aquí el amigo Alejandro Reportero y su servidor, Arturo Pelayo Medina. Espero, de verdad, hacerles pasar un rato agradable y que ustedes se den cuenta de lo que está aconteciendo en nuestro Ayutla. Así es que hasta pronto, hermanos, y muchas gracias.